En una palangana vieja sembré violetas para ti Y estando cerca del río con un caracol vacío Con un caracol vacío cogí un lucero para ti En una botella rota guardé un cocuyo para ti En una botella rota guardé un cocuyo para ti Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo floreciendo para ti Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio Basurero, basurero, que nadie quiere mirar Basurero, basurero, que nadie quiere mirar Pero si sale la luna, pero si sale la luna Ay, pero si sale la luna, tu lata van a brillar A las cosas que son feas, ponles un poco de amor A las cosas que son feas, ponles un poco de amor Y verás, y verás, y verás, y verás, y verás Y verás que la tristeza va cambiando de color La, 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 la ¡Ey! 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 ¡En una palabra vieja!